¿Cómo andamos raza? Por ahí el Beto, Ricardo y Genaro, desde Houston, Texas, por aquí, este próximo tema se llama mi chonita, especialmente ahí para, se lo quiero dedicar a mi abuelita chonita que está por ahí en el cielo, aquí para toda la familia Barrera por ahí de San Luis Potosí, todos los primos familiares en general. Para todos mis familiares también, nos acompañan y nos apoyan desde todas partes de Estados Unidos y México, muchas gracias, ojalá que les guste este tema y ya les va y dice así. Yo vi de una chaparrita y de ella me enamoré Sabiendo que era casado, así lo acompañaré Cómo pasaban los días, iba creciendo el amor Chonita a mí me dijo, vámonos lejos mi amor Dice, ¿qué haré yo? Si chonita quiere casamiento ¿Qué haré yo? Si casado con otra ya estoy Mañana me voy de aquí Ay, chonita lejos mi amor Ay, chonita le escribiré Ay, chonita le escribiré Me dio prueba de cariño La boda la pensaré ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si chonita quiere casamiento ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si casado con otra ya estoy Eso, por un buen aplauso Si, chonita lejos mi amor Ay, chonita lejos mi amor Sí, mi amor Gracias.